Música Música Que difícil es tener A medio pie de un amor De una pura pasión Vivir un costillo del amanecer Quiero poder caminar En los de la oscuridad Con una pura pasión Vivir un costillo del amanecer Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Amándote, haciéndote el amor Música 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 Música